Sí, en tres días eran capaces de poder ir a WIPS 29, uno en Chabierna, y hoy en el sábado teníamos tres días intensivos de mantener una sesión de trabajo, tres días interactivos de trabajar juntos, trabajar juntos con seis islas, pero también OCVI de Holanda, lo cual conozco que llega a un integral plan, camina conozco por trabajar, plan en concreto, paco y gerencia cultural, salvaguardia y gerencia cultural, y también para manejo de cultura. Sí, en tres días acabo de estar aquí, buena experiencia con el sábado con el sábado. No sabía que tenía ciertos hechos, no acabo antes, después de cinco años no pasa, ¿qué va a pasar? Entonces, no sé cómo comenzar de ahora traer algo concreto, duradero para ir a la isla. ¿Experiencia con la isla aquí en Bonaero? Lo que pasa es muy intensivo, pero hay un poco de cosas que se frustran, pero no están en un lugar, por ejemplo, si no es un papel de manejo, hay diferentes tipos de manejo que no es necesario, por ejemplo, si hay que negociar con algo concreto con Holanda, no sé cómo, por ejemplo, con los salvaguardianos, gerencia, los artefactos, los manejos, pero si no es así, se identifica automáticamente, sin tener ciertos artefactos, no hay que caer en el sistema holandés, no hay que identificar con Holanda. Entonces, tengo algo que es sumamente importante para nuestro propio conocimiento, y también, ya, empowerment de la cultura, nuestra identidad, que es importante para nosotros, pero todo el tiempo es frustrante, pero ahora que mi enfoque está, como mi trayectoria, es parte estratégica, es parte de, lo que se llama, el lobby de diferentes institutos, pero también con diferentes ministerios y también con la Unión Europea.